Bueno, señor Kuczynski, lo escuchamos. Uy, 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 está excitado Carlitos Bruce, que se tome un Xanax, que se calme, tome un buen café y tranquilo nomás. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que se logró en el gobierno de Alejandro Toledo, lo que le tocó a usted y al resto del equipo? Mire, en el MEF hemos tenido un muy buen equipo, es un equipo que ha durado hasta el día de ahora. Hemos sido varios ministros de Toledo, yo estuve ahí la mayor parte del tiempo, pero nunca he dicho que los otros no son parte de este éxito. Yo creo que aquí están montando un mono para tirarle piedras. Eso de Alzheimer, realmente él debe meterse esas palabras a algún sitio y no decirlas en los medios. ¿Sugerencias de los sitios? Bueno, usted imaginará. Bueno, aquí en la entrevista que le han hecho en Caretas, le preguntan precisamente por qué cree usted que Toledo, o digamos los representantes de Perú Posible, lo golpean tanto. Y usted respondió que de repente es porque está esquizofrénico. No, bueno, ellos están temerosos, ¿no? De que de repente yo les quito puntos, nada más. ¿Pero cree usted que ha sido importante, digamos, la presencia de Alejandro Toledo durante su gobierno? ¿O cree que era el entorno de Alejandro Toledo? O sea, digamos, de alguna manera reconoce que Alejandro Toledo durante su gobierno hizo las cosas bien o le quita un poco de mérito? ¿Qué es a eso a lo que se refiere, digamos, Carlos Cruz? No le quito mérito a nadie. Hubo un entorno de gente que de repente no convulgaba conmigo, pero el gobierno de Toledo fue el gobierno de Toledo. Nadie va a quitarle ese mérito.